Beto Alfa Noticias Que son entre 50 a 60 millones de mexicanos que lo apoyan al día de hoy Imagínense el maravilloso mundo de fantasía que tiene en su cabeza López Obrador señores Bueno aquí vamos a ver lo que pasó esta mañana con López Obrador cuando dijo que ahora son entre 60 y 70 millones de mexicanos que aprueban su gobierno Vamos a verlo Nos está apoyando, nos está respaldando, les agradezco mucho a los mexicanos que nos están apoyando Y nos están apoyando más de los que votaron por nosotros Hay pues alrededor de 70, 80 millones de ciudadanos Votaron por nosotros 30 Y ahora deben estar a favor de lo que estamos haciendo Entre 50 y 60 millones Más de los que votaron por nosotros Entonces yo eso lo agradezco mucho O sea Cuando hablo de que son más los que nos apoyan ahora Ahí están Quienes no votaron por nosotros Y quienes no votaron Que este Pues Están viendo El esfuerzo que estamos llevando a cabo Y Pues Estoy satisfecho Con los resultados Y creo que este año Vamos A terminar De sentar las bases Para La transformación de México Este año Van A establecerse Las Nuevas políticas Para la patria nueva Vamos Muy bien En Todos los campos Pues ahí está lo que dijo Este señor Hoy en la mañana Lo que dice y lo que hace Este señor Me parece completamente loco Una persona que tiene un mundo Fantástico En su cabecita de algodón Como dicen muchos chairos ¿No? Pero también quiero recalcar Que al último dijo Deberían de estar las bases Ya para la cuarta transformación Que en verdad sabemos Que es el socialismo Las bases del socialismo Lo que quieren imponer Antes que termine el año Pero hay una palabra Que me llamó la atención Y yo creo que a muchos también Se recuerdan que Fidel Castro decía La patria grande Así como lo dice El demente de Noroña La patria grande Nada más Que López Obrador Pues Se iba a quemar Si le decía La patria grande Y le tuvo que decir La patria nueva Ahí está Lo escucharon Es la patria nueva Según López Obrador Pues más claro Ni el agua Amigos Ahí está Lo que tanto Venimos diciendo Solamente que le cambia palabras Pero al fin y al cabo Es la misma cosa Y la misma basura Bueno Pero también le tocaron El tema Sobre los fertilizantes Los campesinos Sobre todo en Guerrero Que los campesinos De Guerrero Están inconformes Porque no les llega El fertilizante Que les prometió Que ya van Siete meses Y medio De gobierno Y el fertilizante Aún no les llega Bueno pues López Obrador Comentó Que no pierdan Su tiempo Los campesinos De Guerrero En cerrar carreteras En hacer lo que quiera Manifestaciones Porque no les va A hacer caso Y claramente Dice No vamos a hacer caso A ningún tipo De manifestación O que cierran carreteras Vamos a ver Lo que dijo El ganso Bolivariano Y si Hay problema Porque Existan Bloqueos O Inconformidades O protestas No vamos Nosotros a ceder En nada No es de que A ver Te tomamos Una carretera Y llegamos A un acuerdo Siempre y cuando Nos entregues Tantas toneladas De fertilizante Ahórrense El tiempo Ya eso no Se acepta Pues mexicanos Ahí está Claramente Lo dice Claramente Lo afirma Lo confirma No le importan Que hagan manifestaciones No le importa Que cierran carreteras Los campesinos El hará Lo que el quiere Y punto No que Primero Los pobres López Obrador No que Primero Los más Necesitados Los que Trabajan Del campo Para poder Vivir Comer Con toda Su familia A esos No les vas a Hacer caso López Obrador Pues ahí está Mexicanos Es una Total vergüenza Un total fracaso Este gobierno Cada día Se descarra Más De lo que Está haciendo Mexicanos Pero Este gobierno No deja De mentir Cada día Más Miente A discreción También comentó En la mañana Del día De hoy Que en este gobierno La política Pública Cada día Es más Pública Que este gobierno No hace tratos Debajo De lo oscurito Que todo Es público Que todo Es bajo Consentimiento De los Mexicanos Y que Siempre Está pidiendo La participación De los mexicanos En todas Las decisiones Ah caray Pues cuando pasó Eso que Yo creo que Ninguno de los mexicanos Nos ha preguntado Que si queremos Invertir en Centroamérica Que si queríamos Que se firmara El pacto Migratorio De la ONU Que si queríamos Que se firmara El pacto De refugiados De la ONU Que si queríamos El plan de desarrollo Para Centroamérica Que si queríamos Acordar con Estados Unidos Ser un tercer País seguro Que si queríamos Invertir en el Béisbol 500 millones De dólares Anuales Que si queríamos Que se le regalara El dinero A los extranjeros Que si queríamos Que tuviera Un ejército De ninis Que si queríamos El tren maya Nada De eso Preguntó Son las decisiones Más importantes Para nuestro país Decisiones Y dinero Que es de nosotros Los mexicanos Dinero Que no es De López Obrador País Que no es De López Obrador Recordemos Que López Obrador Es un empleado De todos nosotros Los mexicanos Es un empleado Nosotros somos Somos los mandantes Constitucionales Nosotros somos Los que decidimos En verdad Y en realidad Que es lo que Queremos hacer Con nuestro dinero Y con las decisiones De nuestro país Con nuestras instituciones Pero a este señor López Obrador Le vale tres cacahuates Lo que decimos Pero él asegura Que todo fue Bajo consentimiento Y apoyo De todos los mexicanos Vamos a ver Lo que dijo La vida pública Es cada vez Más pública No hay Acuerdos En lo oscurito Todo lo que Hacemos Se transparenta Es Es política Abierta Transparente Con la idea También De que Todos los mexicanos Opinemos Que todos Participemos Que no Le dejemos Estos temas Solo a los técnicos A los científicos A los expertos Sino que Todos Podamos Participar La verdad Que lo mejor En política Es el Sentido Común Bueno pues Amigos y amigas Ahí está Lo que dice Este señor Que todo fue Bajo consentimiento De los mexicanos Bajo apoyo De los mexicanos Yo creo que A lo que se refiere Es con su manita Alzada De puros acarreados Que siempre Levantan la mano Porque son acarreados Porque son pagados Porque les dan Su torta Y su fruxi Y yo creo Que a esa Opinión De los mexicanos Se refiere El apoyo De los mexicanos En sus decisiones Tan absurdas Vergonzosas Y fallidas Que tiene Este gobierno Mexicanos Es ahora O nunca Tienes que abrir Los ojos Tienes que ver La realidad Muchos mexicanos Nos dicen Es que están ardidos Porque son del pream Porque ya no pueden robar No señores Es porque estamos viendo La realidad No es porque estemos ardidos No es porque Según ustedes Somos corruptos Somos hasta guachicoleros Nos dicen Hasta guachicoleros Imagínense Que somos del pream Que somos pagados Que solo queremos Poner en mal A su presidente El ganso bolivariano López Obrador Más No es así Muchos de ustedes lo saben Por eso También nosotros pedimos Apoyo para el canal Porque a nosotros Nadie nos patrocina Nadie nos da Nos paga Como dicen muchos Nosotros somos Un medio independiente Que decimos la verdad De nuestro país Y punto Bueno amigos y amigas Hasta aquí dejamos El video del día de hoy Y ustedes Que opinan Que opinan De que Andrés Manuel López Obrador Amblo El ganso bolivariano Dice que son entre 60 y 70 millones De mexicanos O sea Mucho más Que cuando ganó Las elecciones Que lo apoyan Y que están con él Que opinas sobre eso También que opinas De que López Obrador Le vale 3 cacahuates Si los campesinos Exigen sus fertilizantes Si exigen sus apoyos Porque no los va a atender También que opinas De que López Obrador Dijo que No hay tratos Debajo del oscurito Con este gobierno Y que todo es Con consentimiento Y apoyo Del pueblo de México Déjanos tu comentario Aquí abajo Ya sabes Exprésate libremente Pero sin tantas Malas palabras Te recuerdo Y te invito Dale me gusta Dale manita arriba Al video Para que esta información Pueda llegar A muchas más personas Y si aún no te has suscrito Que esperas Hazlo ahora Suscríbete Y recibe las noticias Diarias Verdaderas Sin chayote Ni hueso político Y te recuerdo Que si gustas Apoyar al canal Con una aportación O donación En la descripción De este video Encontrarás Las formas Para poder hacerlo Mediante la tarjeta Saldazo en Oxxo O Paypal Muchísimas gracias Bendiciones Que tengan un excelente día Y nos vemos Nos vemos en la próxima Adiós Música Gracias por ver el video.